¡Hey! ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? Espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en otro video, otro nuevo top Pero el día de hoy no va a ser top 7, sino top 5, un top 5 de los cubos que más he usado Si se dan cuenta, tengo 7 cubos, lo que significa que dos no los he usado lo suficiente Y al final del video les voy a decir por qué y cuáles son esos cubos, así que vamos a empezar En el número 5, el cubo que he usado pues varias veces, pero no lo suficiente para estar en el 1 Es el Oxxo Cube Bandai Cube, nada más se llama así, no es, no tiene un nombre en específico Es un cubo 100% del Oxxo, se dan cuenta este cubo se atora bastante Pero de todas maneras, pues fue uno de nuestros nuevos cubos, lo cual hace que pues lo usé bastantes veces Pues por eso está en este lugar, este cubillo ya lo acabo de revolver un poco Mira, si intento hacer speed, se atora un poco, este cubo es como para iniciar El siguiente es nada más ni nada menos que el 2x2 Cyclone Boy Este cubito, vaya, es un cubito un poco extraño, ya que no son como otras marcas Acostumbran a hacer los 2x2 muy grandes, si no los hacen en un tamaño pues más o menos normal Algunas veces los hacían hasta el tamaño de un 3x3 Pero este cubito está de un tamaño muy chiquito, muy bien controlable Es uno de mis 2x2 favoritos, tal vez porque se me quedó así que puedo tener muy buen acceso a él hasta ahora Pero no lo uso tan frecuentemente como mi hermano Yo ya resolví 4 veces este cubo, mi hermano pues cuando puede lo resuelve Y luego se lo revuelvo, uso diferentes revuelturas que encuentro por ahí en Youtube El número 3 es el Magic Cube Que si han visto uno de los daily vlogs de mi hermano Pueden ver que este cubo lo llevé en un día completo Pero por qué no está en el primer lugar Porque pues, vaya, tenía mucho, como se llama, lubricante Y corría bien padre Pero pues ahorita ya no corre tan bien como antes Lo cual hace que como que ya no me agrade tanto como antes Es un gran cubo Magic Cube 3x3 Y en el número 2, sin importar de su gran tamaño y su complejidad Es un cubo muy, muy bueno Ya que hasta tiene el centro de un 2x2 Con ustedes el Mofang 4x4 Este cubo es muy bueno, es muy fácil de revolver Realmente se atora un poquito porque son muy chiquitas Pues lo que vendría siendo sus piezas, ¿no? Pero para estar súper unidas Corre muy, muy bien No crean que porque están muy juntas no son más curos Y hasta los, el Sanchi que hasta ahorita mucha gente dice que es el mejor 3x3 Es, pues está completamente juntas Solo que obviamente ya vienen muy bien lubricadas Y tiene un mecanismo completamente potente Este cubito es muy fácil de revolver Y bueno, como se dan cuenta Como les dije, aquí en medio tiene el centro de un 2x2 En el número 1 Mucha gente dudó de él ¿Por qué? Porque tenía un precio muy económico Era muy, muy barato ¿Por qué? Porque se encuentra también en la misma tienda que el número 5 Con ustedes el Oxo Cube Bandai Pro Este es todo lo contrario al número 5 Este no se atora para nada Este tiene un corte de esquinas de 45 grados Malditos grados Es un cubo excelente Este es el cubo que más uso Me levanto y lo uso ¿Por qué? Porque pues tiene que ser speed ¿Por qué? Porque estás todo destruido en la mañana Tienes que pues tener buen agarre en las manos Si quieres un cubo como un 4x4 y esas cosas Bandai no lo hizo al 100% Simplemente le quemaron los stickers de un mollo 1 long Aquí está apareciendo su nombre Si no me entendieron bien Perdonen mi pronunciación Miren como lo puedo manipular Es un cubo bastante bueno Obviamente el Magic Cube estaba casi igual Cuando saliendo de su pequeño empaque Si no han visto pues el unboxing de estos cubos Váyanlo a ver Está aquí abajo en la descripción Y como menciono honorifica Por ser un buen cubo Pero no fue lo suficiente Para estar en el número 5 4, 4, 3, 2, 1 Fue el Moyu Wei Long Versión transparente Este cubo es de mi hermano Tal vez también por eso no lo uso tanto Y el número 1 por mención Super honorifica ¿Por qué? Porque fue el cubo que más esperé Del unboxing Que obviamente va a estar aquí abajo En la maldita y sensual descripción Con ustedes El YJGATITO2038 No sé qué es su número de código Pero sí Como lo conocen la gente YJVERSION GATITO Así que sí Pepinos Hasta que el video me voy Aquí están apareciendo Mis redes sociales Las redes sociales de mi hermano Y obviamente El que estuvo pues A quedar con la hermosa camarita Tus redes sociales están aquí Bueno Se hubo aparecido con las mías Desde hace mucho tiempo Y me estoy viendo como un magoso Como siempre Yo me despido Yo soy Efraín Atáquico Nos vemos en el siguiente top 5 o 7 Bye bye